Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektos de continuando con el gameplay de Need for Speed Mas Wanted y nos habiamos quedado en que bueno estabamos haciendo ay la madre que estoy haciendo acá ah como este comando veo que esta cruzada ok bueno a ver otra vez nos habiamos quedado en que estabamos haciendo con el tarón rojo y las pruebas ya que habiamos hecho los hitos y la bolsa total asi que bueno vamos a continuar yo creo con las pruebas a ver que es lo que nos falta acá tenemos de iluminación vamos a hacer las de iluminación ok, muy bien cargando ok, vamos a ver que es que me sale con el mando ya que estoy jugando con mando que muy bien, vamos ahí a ver que me estan chocando a ver a ver vamos vamos a ver vamos vamos a ver no, 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 no no digo que siempre se meten enfrente de mi o me freina por dios no, 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 no a ver a ver que se fuese para la izquierda eso es vamos a hacer los alto escudo déjame pasar ay salto 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 ah vamos eso estoy primero estoy primero eso es nooo que no esta pasando ven aqui ven aqui motos vuelve ven aqui ven aqui atención a madre el otro ven me esta chocando por aqui no, 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 me esta pasando de nuevo no, de que me habia olvidado esa vuelta de ahi no, tuve que usar ahi la camara lenta Uff, camioncito, casi me voy A ver, finishing, quítate Ok Vamos bien, vamos bien Tercero, au Tercero Eita madre Porque siempre se chocan o me choco yo con los carros amarillos No entiendo Ok, vamos, vamos Un momento Este Permiso Eso es Eso es, así es como yo quería ¿Por qué siempre doy mal esa vuelta? Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eso es, eso es Eso es Eso es Vamos Todavía faltan dos vueltas más todavía aún A ver, mirá Descarripitan a uno aquí Vamos Ya A Patrick, yo creo Muy bien, Patrick está afuera Muy bien, quedamos dos, ¿quiénes somos? Simón y Asphalto Asfalto Simón y Asphalto Muy bien Estamos en el primero Están cerca aún, pero Sé que puedo ganarles aún ahí Ok Eso es Casi me veo contra el muro Uh, saltito Uh, encima el táxico Que lindo salgo, voy a ganar Eso es Eso es, eso es La cámara lenta A ver, con fuerza, con fuerza También atrás Lo que siempre me gusta también en el mapa Aunque no se puede que me alcance Espero que no Eso es Quiero chocarnos a los carros amarillos Uh, acá Uh Eso es, la cámara lenta Eso es Muy bien Y a veces ellos se fueron hasta el tono Jaja Y ellos fui de frente, como debe ser Eso es Les saca un poco de ventaja, pero Vamos a alcanzar No se nota que vamos a alcanzar Oh No Ah Tama de pinche carro Y siempre muchos Los van esos carros que no vienen ¿Por qué? Ah Uh También me quita Que se me dio Eso es, eso es Vamos Uh Uh Ah Vamos abriendo la vuelta Sí Eso Eso No, no, no Ah Vea Siempre doy animales a palca No entiendo A ver ¿Pas aquí? No ¿했 campus? No 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 Carro de mierda Siempre son los amarillos Los grabadores Vamos a ver C�� Le C�� Le Deixa Vamos Vamos Tampoco Una vuelta nada, solo una vuelta nada ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Simón, se afuera, afuera Por negro está afuera Oh, el negro Simón Ese de vámonos, vámonos Solo queda uno, el asfalto Si, no hombre, no se le ocurre ponerse asfalto Entonces vamos Me estoy tomando ventaja Debería estar cansando Mira la pintura Hasta voy hasta la puerta Llegamos Lamiéndole Como sea está Ay, lo escucho Lo escucho Lo escucho No mames, abuelo No mames, abuelo Vamos, que no te pase Que no te pase No, no, no No, no No Chócate, chócate contra un muro Chócate Eso es Eso, eso La madre Aquí me habla Eso es Ahí Con frenito Con frenito Eso Uh No sé quién me estaba hablando No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Eso es Eso es, estoy dejándolo atrás Con lluvia Eso es la lluvia Esas gotas realistas Esas gotas realistas Mami Tierra del mismo Uh Esas cables de cámara Vamos, vamos, vamos Uh Eso Eso Ahí, otro no Venga, vuelta, venga, vuelta No, no No, no 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 Avanza, vamos, avanza Oh Avanza Vamos, vamos, vamos Uh Uh Oh Tau, madre Tensiste miedo Ava 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 Uh Ok, vamos Ava A ver, ah, ok, oh mira una llamada que tengo, a ver esto ya lo escuchamos, a ver esta, ¿eh? Vaya, vaya, parece que el chico está echando a andar, no te lo creas demasiado chavalito, las calles aún no son tuyas, y si es por mí, nunca lo serán. Ayá, tranquilo, me resiento, bueno, voy a llamar Razor, pero bueno, vamos a continuar con las pruebas aquí, a ver, ya hemos hecho como digo los hitos, las bolsas, a ver qué falta, vamos a ver esta de acá, es otra de eliminación, a ver, dos, uno, vámonos, chaval, ya no me sale el arranque perfecto, no importa, estamos bien acá, eso es, primer puesto, así es como debe ser, no, chaval, me pasó, no, otra vez, chaval, el naranjito y el negro, vengan acá, vengan acá, vengan acá, mamá, focus, mamá, focus, vamos, 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 arranca, ojo, me está alcanzando, chamaréito, que me vengo a chocar, piel, mamá, muy bueno, ahí, vamos, 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 por la trajita de chevipazo, me metí, me cuentes a mi amigo, no me gusta ese lugar, si es grecha, Uff, uff, casi me choco Uff, uff Ok Si, 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 vamos, vamos Ooooooh Uff Se, si, si Si, 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 si Vamos, vamos, vamos Aguanta, perrito Que alcalde, que me devuelta Muy bien, vamos a hacer una vuelta. ¿Quién se va a ir? ¿Cómo salto? Musket. Se fue a Musket. Queda Tommy y Muschi. Ahí está, Muschi. Tommy y Muschi. Ok, Tommy's Pickles. Tommy's Pickles. Manejando las ruines. No va mi abuelo. No va mi abuelo. No va mi abuelo, no. Se veis, vamos. Estamos bien, pero no me está alcanzando. No me está alcanzando, Muschi. Muschi, queda ahí, Muschi. Muy bien, vamos a acercar. De frente, de frente. Pásalo de frente. Pasalo de frente. Muy bien. Vamos a seguir igualito. De frente, de frente. Vamos. Uh. Bien. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Uh. La madre. Ah, está en la boca del atajo. El taxista no me dejó pasar. No importa. Uh. Vamos, entonces, vamos. Me falta poco, ¿eh? Un par de vueltas, ¿no? Con esa vuelta y media. Porque ya estamos, yo creo, media vuelta. Bueno, avanzado. Eso es. No. Ah. ¿Por qué siempre me echó algo ahí? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Uh. Eso. Bien. Vamos, dos vueltas. Falta una última. Ah. 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 Uh. Vamos, dos vueltas. Ah. Vamos, dos vueltas. Me alcanza. Sí, 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 ganamos. Eso. ¡Con cámara linda! Muy bien. Uh. Ok. El otro también, creo que tiene un derrape ahí, creo que en la imagen del mapa. Ok. Acá hacemos lo mismo. Sulta todo, Sulta todo. ¡Súltalo todo! Uh. Uh. Uno salto también deTime Roy. Pásalo, 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 bien, dos veces, caracho, bien, no salió. Vamos, 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 vamos. Eso es, el detajo otra vez. A ver. Siempre digo que este detajo es medio difícil de manejar. No importa, está bien, haciéndolo bien. Eso es. Uh. Uh. Ya. No sé por qué lo siento, no es estabilizada el carro, eh. No importa, no importa, vamos. Me faltó poco. No te choques. Uy. Típico que no te choques, no te choques. Me faltó poco. Ya le gané, ya, mira la distancia que le gané. Con el salto de la presión, pucha, que ahí iba a mandar mucha distancia. Bueno, ya le gané, ya gané. Yo ya gané. Uh. Listo. Muy raro el juego, no sé por qué, pero bueno. Muy bien. Vamos entonces. Oh, llamadita. Vale, has llamado la atención del tío ese, Beiron. Ah, Beiron. Se muere de ganas de correr contra ti. Ya te he hablado de él. No pierdas el tiempo. Ok. ¿No era Baron? Está mal el Beiron, era. Beiron, ti. Sí, Beiron. Ok, entonces. A ver, entonces vamos a ver. Uh, no, me equivoqué, botón. Está mal. Ok, ok, desafío el rival. Vamos de frente contra el rival. Ah, qué mierda. Uh, ya, a ver, tenemos un sprint y una aceleración. Hmm, la aceleración creo que la voy a hacer con teclado. Ah, bueno, porque no sé muy bien los botones de acá, el mando. Es que, vale, ya, qué más, ¿no? Vamos a ver, entonces. A ver. Ajá, mira ese cabrón. Con el copyright. Ajá. Pum, 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 pum. Con el copyright. Me muero. Qué chévere el carro. Oh, su madre mía, se pasó por el camión acá, miren. Mucho poder acá. Ajá. También te paso por el camión, mira. Pero por detrásito, nada más. Ok. Muy bien, empezamos aquí, entonces. Dos. Uno. Mal, no he salido del rango perfecto. Oye, vuelve. No, 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 no. Está pasando. Está pasando muy rápido. Esto es mal, ¿no? Esto es malo. No. El varón. Vuelve aquí, negro. Vuelve aquí. El varón rojo. Ah, no, es Veyron, Veyron, Veyron. ¡No, no! ¡Es Veyron! ¡Qué varón! Ah, la de ahí varón. Ah, por... ¿Voy acá en la taja de abajo, no? Ah, hasta, hasta. Yo estoy cerca de otro, ¿qué taja de acá? La taja vamos a ir por ahí, ¿no? Abandonado Vamos, vamos Acae el atajo eso es eso es Acae el calce ya Uy, atajo aquí Uh Tengo que ir a la izquierda No, 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 ya no No, 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 no Vamos a marcha Vamos, vamos, vamos Ya que es que se acerca El perro es buenísimo El perro es de contra de nos Vamos Vamos tardito, vamos Uh, casi una vuelta atrás del muro Uh, no, no, no ¿Lo escucharon eso? Se frenó Se frenó, se frenó Vamos, vamos Eso es Vamos, vamos Uh, no, no No, no, no No, no, no No, no Vuelta con Eso Casi un nivel de frente contra el muro Vamos, vamos Se ve Se ve Uh Uh No, 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 no No, ya me pasó No, me fui contra el muro y ya me pasó Vuelve Vuelve Sí Tiene la vida así va Uh, uh Carrito amarillo, que sí me voy contra él Vamos Vamos Vuelve 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 Te lo dejé atrás Creo que se chocó Listo A ver, vamos a la siguiente Con la aceleración A ver Vamos a ver Ok Dos Uno Eso es, arranque perfecto Ok, con la palanca, ¿verdad? Sí, ya me acordé Con la palanca derecha es la que aumenta los cambios Eso es Eso Vamos No, me está pasando ¿Por qué me está pasando? Ven acá Ven acá Ven acá Uy Tenías que chocarte ahí Chocate Chocate aquí, choc Madre No, 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 no No, 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 no Uh Uh No No, 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 no Mira, ahí estaba la meta No No, qué no es posible No, otra vez Sí, no va a matar Otra vez Aceptar Chau Dos Uno Vamos 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 Eso Eso Con nitro, con nitro Eso Sí Ya me estoy pasando Ya me estoy pasando ¿Qué pasamos? No hay mapa No sé cómo fijarme Si te aprecio, ¿no? Vamos, vamos, vamos Sí Uh 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 Bien listo Miren el aire Todavía está flotando Ok, gané Por fin Y le ganamos al varón Por fin Vamos a sumarle A Beiro, Pebeiro Porque no es barón Habla Pibarón Habla Pibiro Muy bien Entonces vamos a agarrar acá los marcadores Como siempre el del medio Ok Y el primero Ahí está Tarjeta rosa Me dio su carro Ok Muy bien Bueno, no me dieron el dinero Ya, pues no me importa Ok Ah Ya, pues no me importa Yo creí el dinero Ya Bien, entonces Vamos al siguiente Es un negro Ay, un negro Perfino Earl Parece así Pinche negro No me importa No me importa No me importa No me importa A ver Negra Earl Lanz Evolution Mitsubishi Lanz Ah sí, el negro Mira, el negro Qué cheque el carro Sobre todo los colores Me gustan los colores El carro Azul oscuro con blanco Con rojito Es un Mitsubishi Lancer Es un maestro Rápido El negro Muy bien Ok, entonces Bueno, entonces ¿Aquí lo voy a dejar? Algo chulo, una llamadita Eh Estás entre los diez mejores Claro No sabía que las cosas Fueron tan serias en la costa Sigue igual Ok Ok Nos vemos Ok Ok, bueno Muy bien, entonces Estamos entre los diez mejores Y bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Need for Speed Mouse Wanted Y... Con rayos Nos vemos En un próximo video amigos Chao, chao Pero a ver Ahora sí estoy manejando bien ahí En contra Nos vemos Chao Ah Está mal Ah